Bioson presenta ¿Eres una persona con familiares diabéticos o ya te dijeron que te anda subiendo el azúcar? ¿Sabes cuánto te costaría la diabetes y cómo evitarla? No te muevas, ya empezamos. Se estima que el 70% de la población tiene un problema de salud que se llama resistencia a la insulina. Esto te genera dos situaciones. Una, tendencia a engordar fácil o dos, desarrollo de diabetes. Se estima que el 70% de las personas que tienen resistencia a la insulina van a desarrollar diabetes. Ahora, si ya desarrollaste diabetes, solo el 5% de los diabéticos se dice que están controlados, aún acudiendo con sus endocrinólogos. El otro 95% va a tener tendencia a desarrollar las complicaciones de la diabetes. ¿Cuáles son estas? Hasta un 50% de los pacientes diabéticos van a tener trastornos visuales, visión débil y algunos llegar a la ceguera. Un 15% puede tener problemas de úlceras en sus pies y llegar a amputaciones. Se estima que el 50% de estos pacientes diabéticos va a tener lo que se conoce como neuropatía diabética, dolor intenso en las extremidades. Y hasta un 44% de los pacientes va a tener falla en los riñones y terminar con diálisis. Esto se conoce desde hace muchos años y lo saben perfectamente bien toda la gente que tiene familiares diabéticos. ¿Por qué siguen llegando a las complicaciones, siendo que ahorita hay formas de cuidarse y de evitarlas? ¿Por qué un paciente diabético tiene que terminar en una silla de ruedas? ¿Por qué tiene que terminar en un centro de hemodiálisis y estar acudiendo tres veces a la semana durante el resto de su vida? ¿Por qué tiene que dejar de trabajar por dolores de piernas porque no pueden dormir de los intensos dolores si esto se puede evitar? Ahora, si tú eres una persona que todavía no tiene las complicaciones y que a lo mejor te dijeron, pues usted todavía no es diabético pero ya le anda subiendo el azúcar y dices, bueno, pues eso para que a mí me pase va a estar difícil o va a ser muchos años. Te tengo una noticia no muy buena. Si tú tienes prediabetes o tu azúcar ya subió de 100, traen el doble de posibilidades de sufrir un infarto o una embolia. Cuando tu azúcar está arriba de 113, entre 113 y 126, tienen 20% más posibilidades de ya tener la retinopatía diabética y pueden llegar a tener hasta un 20% más de posibilidades de tener dañados los riñones cuando tu azúcar está arriba de 100. Cuando ya tenemos el azúcar arriba de 100, tenemos que hacer cambios. ¿Pero por qué la gente evita a veces hacer cambios o los prolonga hasta que ya traen daños irreparables? Porque el azúcar no duele. Tú puedes traer el azúcar en 120, en 130, en 150 sin absolutamente ninguna molestia. Cuando nosotros como médicos sabemos que te está endureciendo y carcomiendo por dentro la mayoría de las arterias y te va a provocar daños irreparables. Por un lado, sabemos perfectamente bien que nadie quiere terminar en un centro de hemodiálisis o con las piernas amputadas. A veces eso no es suficiente para asustar a un paciente y obligarlo a hacer algún cambio. Ahora vamos a tocar otro tema. ¿Cuánto te cuesta económicamente ser diabético? ¿Quieres saber? Acompáñame. El promedio de los mexicanos, que diríamos de clase media hacia arriba, ganaría aproximadamente unos 180 mil pesos anuales que aquí están. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un buen sueldo porque estamos hablando de 15 mil pesos mensuales. Se considera un buen sueldo. ¿Qué pasa cuando desarrollas la diabetes y tienes ese sueldo? Si no tienes un servicio médico gratuito, ¿cuánto estarías gastando? Según la Asociación Mexicana de Diabetes, solamente en visitas a los médicos, si tú eres diabético y quieres estar bien controlado, tienes que ir con oftalmólogos, endocrinólogos, psicólogos, nutricionistas, podólogos y te gastarías durante el transcurso de un año un promedio de 19 mil pesos durante el año. Así es que de tu sueldo pongámosle 19 mil pesos. En laboratorios, te van a pedir todos tus laboratorios y pues sabes que los tienes que hacer. Cada mes te estarías gastando un promedio de 10 mil pesos por año. Ahora, si solamente utilizas un medicamento para el azúcar y luego te llegan a dar la insulina, que es lo que prefieren, es el tratamiento actual preferido para los endocrinólogos de un diabético, entre medicamentos, todo lo que sea material de curación, lancetas, chécate tu azúcar todos los días, te estarías gastando al año 60 mil pesos. Ahí te dan otros 60 mil pesos. De tu sueldo de 180 mil pesos anuales, te quedan 90 mil pesos. La mitad, entonces imagínate que ahora ya no ganas 15 mil pesos. Ganas 7 mil 500 pesos por el hecho de ser diabético y no querer sufrir complicaciones. ¿Qué pasa si tú eres del 95% de los mexicanos que no están controlados y vas a sufrir una complicación? Pues que solo en visitas médicas agrégale algunas visitas más a los cirujanos, mucho más visitas a los oftalmólogos, visitas con los dentistas y el promedio anual de gastos serían otros 40 mil pesos, o sea que te vas a 59 mil pesos anuales en consultas médicas. Y en laboratorio te estarías gastando otros 58 mil pesos anuales. ¿Qué pasa si como diabético empiezas a subir el colesterol, los triglicéridos y obvio casi todos empiezan a subir la presión y necesitarás muchos más medicamentos que tomar? Y si desarrollaras algún pie diabético, ahorita sin incluir diálisis, te estarías llevando en esto 132 mil pesos anuales. El total de gastos que hace un diabético con complicaciones según la Federación Mexicana de Diabetes se va a 251 mil pesos siempre y cuando no ocupes diálisis ni intervención quirúrgica. Es decir, que tú tendrías que gastar 20 mil pesos mensuales solamente en esto. Si a eso le agregáramos una falla renal y necesitas diálisis, aumentale otros 30 mil pesos mensuales en gastos porque te puedes ir a 360 mil pesos anuales. Es decir, que si yo tomara todo el sueldo que tienen anualmente un mexicano con diabetes complicada, tendría que ir absolutamente todo a tratamiento y aún así estarían pidiendo prestado por mes para poder seguir con su tratamiento. Esto es un escenario terrorífico, pero es la realidad. Si ustedes van a un hospital o si platican con un familiar diabético, sabemos que es la realidad. Ahora, ¿tendremos que llegar a esta película de terror los mexicanos? Un diabético o alguien que empieza con diabetes, ¿tiene que terminar así? No, para nada. Yo le puedo decir que todo esto lo podemos literalmente echar a la basura. El billete no, porque ese sí sirve. Pero todo lo demás, junto con los médicos no, también se quedan. Pero todo lo demás se puede ir a la basura. ¿Y qué hacer para evitar toda esta película terrorífica? Es lo más sencillo y más barato del mundo, prevenirlo. ¿Cómo y cuándo se previene? Se previene desde que la persona está completamente saludable. Si usted es una persona delgada, ya se hizo estudios, no tiene absolutamente nada y se siente bien, mi recomendación sería simple y sencillamente, póngase unos buenos tenis, haga lo que dicen los anuncios, coma frutas y verduras y relájese, duerma sus 8 horas y con eso está usted remediado. Si usted es una persona que ya tiene sobrepeso, su abdomen mide más de 80 centímetros y es mujer o 90 y es hombre, y le dijeron que el laboratorio, que su azúcar es normal, es tiempo de que ahora sí se pongan muy en serio los tenis, empiece a hacer cambios de hábitos saludables, haga su ejercicio, aprenda a comer. Hay que bajar inmediatamente la cantidad de carbohidratos que está consumiendo, porque su cuerpo ya le avisó que está engordando. Hay que bajar los aceites, probablemente hay que tomar alguna suplementación como los omegas, los kefirs, el té verde y definitivamente tenga en mente bajar cuando menos el 5% de su peso. Si usted ya entró en la etapa en que alguien le dijo, ya traes más de 100 de azúcar, pero todavía no eres diabético y usted está tranquilo, necesito que se ponga intranquilo desde este momento, porque sabemos los médicos que arriba de 100 ya el azúcar está haciendo estragos en sus arterias y le va a cobrar en un futuro. Definitivamente hay que acudir con un profesional, hay que buscar una reducción saludable de peso y si hay que tomar una suplementación a base de omega, la mayoría de la gente, a base de kefir o algunos otros probióticos. Hay que estudiarlo porque muy probablemente trae inflamación silenciosa desde hace años y hay que controlarla y tome usted en cuenta que ya tiene problemas en su organismo con los carbohidratos, por lo que hay que bajarlos y aprender a comer más saludable. Y ahorita todavía está en una etapa en que podemos utilizar la nanotecnología para regenerar sus células, porque definitivamente ya trae una inflamación celular silenciosa y hay que regenerarlas. Y si usted ya entró a la etapa de diabetes y está con control, obvio, tiene que seguir con su control médico, pero tenemos que entender que el 80% del tratamiento de un diabético es alimentación y estilo de vida saludable, es decir, ponerse a hacer ejercicio, dormir sus 8 horas y bajarle el estrés. Y definitivamente le puede beneficiar muchísimo la nanotecnología para regenerar sus células. Debe de estar con cierta suplementación a base de omega 3, a base de probióticos, puede llegar a ayudarle el té verde, cúrcuma, jengibre y otros productos que puede usted tomar como suplementos para tratar de evitar las complicaciones. Como puede ver, el tratamiento de la diabetes no tiene por qué ser complicado, no tiene por qué quitarle todo el sueldo, que puede ser muy sencillo, puede ser barato y puede hacer, si usted aprende a comer simplemente y hacer ejercicio, usted puede llegar a tener una vida en plenitud. Los dejo con los teléfonos, nuestras nutriólogas y Biosón están a tus órdenes.